y qué onda familia como están pues hoy vamos rumbo a jorullo al jorullo vamos al canopy este que está aquí en el jorullo en el puente más largo del mundo y vamos a ver si alcanzamos los tours queremos hacer hoy porque estamos celebrando también nuestro aniversario de novios 21 vamos a ver si corremos con la suerte ya hablamos hicimos reservación pero pues no pensábamos que se fuera a tomar más tiempo y aquí por la montaña así que vamos en camino los invitamos a que si tienen una experiencia vengan acá a bañarse en la agüita al río ahorita que está haciendo calor y bueno pues sin más detalle vamos a ver si alcanzamos y ahí les tendremos en tantos y que choco en el tour estamos llegando al canopy river venimos en la todo por todo jugándonos en todo por todo también mucha actividad hoy desde temprano si no 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 tuve tiempo bueno fuera es tempranito tempranito no lista para la acción sí perfecto hay ventaja pueden cambiar de chocar si no se siente para entender el vehículo tenemos que presionar el freno si no lo siente ok la palanca está atrás y sin tron bien puesto para que arranque bien está quiere decirle como estándar es no es de tiro en automática ok y no ir muy reciente y no ir muy reciente jajaja pues si no son 4x4 y estás madre es que no se siente no se siente es que 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 no se siente bueno vamos a llevar acá bien acá bien tranquilo y yo mamita si ahora vamos a llevar tranquilo nos apapamos a punto a punto vamos a ver vamos a ver vamos a manejar el agua no va a dar el pecho ya estamos iniciando, estamos aquí en el recorrido vamos a ver unos velloncitos adiós mamalona ¡Vamos! ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! ¡Feliz 21! que no le avanzara qué onda familia pues seguimos aquí en el recorrido estamos aquí el bombón y yo se hizo realidad y bueno pues ahí nos estamos divirtiendo hasta queremos comprarnos un tracer ahora dónde lo guardaremos ya ojalá y así vienamos con ese pendiente o mejor no lo rentamos no lo rentamos no nos preocupamos del seguro limpieza limpieza vámonos y aquí está la casqueda y bombón algunas palabras tienen que venir está padrísimo miren sin miedo al éxito jajajaja este es el puente que bien, vamos a meteros un bañadón estuvo bueno buen recorrido a gusto ese por qué es el primero que hicieron no, ese es el segundo pero es el más chico está chida la experiencia de pasar ahí con el Razer luego me la quiero aventar caminando esta experiencia también también se puede caminando por aquí, el senderismo solo se llega por el río a ver el bomboncito que se tira a venta no, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció, bombón? ¡Bien! ¿Rica el agua? ¡Riquísimo! ¡Me tocó! ¡Échale bombón! ¡Métele furia! ¡Métele furia! ¡Tenemos el camino para nosotros! ¡Y aquí vamos! ¡Métele guerra! ¡Sí se rebotó! ¡Vamos dejando solo polvo atrás! ¡Pues bombón, te puedes! ¡Échale! ¡Métele guerra! 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 ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Bien! 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 ¡Tres uno selvaje! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¿Cómo te fue? ¡Ja, ja! ¡Bien padre! ¿Sí? ¡Sí! Otro baño más. ¡Como debe ser! Llegaron aquí los cartones. ¡Vamos! Llegaron aquí al bar. Pues ya, ya casi concluimos el viaje. Estamos aquí por tomar un refrigerio. Aquí en un bar, una última parada. Antes de pasar el gran puente. Y vamos a ver qué, qué tomamos aquí. ¡Como! ¡Qué guapa! ¡No lo rápido te me pones bella! Siempre... ¡Hola mi amor! Pues ya nos estamos por despedir aquí del canón. ¿Qué te pareció? Me encantó. Que se repita. Que nos salimos por allá por que nos parimos. Sí, me he quedado conmigo. Sí, me he quedado conmigo. Sí, me he quedado conmigo. Vamos, vamos. Con valentía. Sin miedo. No pasa nada. Chau! Chau. 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 ¡Te voy a ir. ahí Vamos, Bomboy. Pasando el puente. Subo la Loma, subo la Loma, y bajo la cuesta. Y bajo la cuesta. Me chingo ese trago. Me chingo ese trago. Que nada me cuesta. Bueno familia, pues ya nos vamos. Super recomendado tour con lo que es el Razer. Y el vino, está riquísimo. Muy rico. La prueba de tequila no se les olvide. Ahora vamos felices, alegres y relajados. Ya no alcanzamos a comer porque venimos al tour de la tarde, al de las 3 de la tarde. Entonces el tour hace 2 horas y aquí cierran a las 5 o 6. Entonces sí, recomendado el de la 1 y el de las 9 creo. Sí, para que disfruten la alberca y todos los alrededores. Sí, porque nosotros ya no alcanzamos la alberca y el camión aquí sale a las 6. Entonces, pues por esas razones que sí recomendamos ampliamente venir. Temprano. En un tour más temprano, si vienen a los racers. Ya sea 9 o 1 de la tarde. Pues vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!